Yes, empezamos, día de piernas, el mejor día de la semana Con la mejor camiseta también, ya tú sabes Empezamos, estamos en el tercer día, piernas unilateral De un lado, tienes Makin Smith, empieza con la Makin Smith Si no, no hay problema, puedes empezar con el rack de sentadillas Yo en este caso, solamente tengo en la mano la Smith Así que voy a ser Smith Pero si tuviera el rack de sentadillas, empezaría con el rack de sentadillas Peso libre, mejor para los estabilizadores Empezamos, rodillas, tobillas Empezamos Después de un previo calentamiento Después de un previo calentamiento Rodillas, tobillas, cadera Activación Empezamos Langes Empezamos con unilateral Así que solamente voy a hacer uno, pierna, diez Con cambio, diez Ese es un set, podemos hacer cuatro Espalda recta Adiós Ese es un explocito Encerro 4 sets, 10 por pierna, 10, 10, ejercicio número 1, pasamos al ejercicio número 2, voy por mancuernas Langes, 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 empecé con la pierna derecha, así que voy a continuar con la pierna derecha Espana recta En la primera cargué el peso sobre la pierna de adelante, ahora en esta voy a cargar el peso sobre la pierna de atrás Para hacer una variación de los ángulos Entonces ahora estoy empujando con la pierna de atrás, empujo con la pierna de atrás Miren el ángulo del rodillo igual no se mueve 4 y 2 igual Tercer ejercicio, hicimos parte frontal, ahora vamos a hacer parte posterior Seguimos en unilateral, así que empezamos Me dijo cualquier pierna, estoy descansado entonces que empiece con la primera, con la segunda pierna que empecé al comienzo Distinto ahora, en este caso voy a pasar con la derecha adelante, tiro la cabra hacia atrás 1 4 y 3 4 y 3 5 y 4 5 y 5 y 6 5 y 6 6 y 6 7 y 7 6 y 7 7 y 8 8 y 8 8 y 9 8 y 9 8 y 9 9 10 10 10 Para cambio pero uno más ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero en déficit vamos a la derecha tiro la derecha adelante y la pierna izquierda me voy a poner una elevación pal de reja apreto abdomen igual 4 series 10 por pierna antebrazos son fajas reventando esos antebrazos y los femorales también un poco de glúteos y con eso acabamos, tienen los 5 ejercicios para que en tu gimnasio no hay nada más vamos 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 empezamos el último hicimos frontal posterior ahora va a faltar glúteos y con eso acabamos vamos vamos levanto la cadera aprieto los glúteos bajo vamos 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 4 sets de 15 vamos vamos 3 más 2 si la carga está muy ligera puedo ponerle un peso encima encima de la cadera y con esto acabamos pum eso es todo el mejor día día de piernas no hay más nada no olvides suscribirte a mi canal si te gusta este tipo de contenido gracias 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 gracias